Música Daniela Alonso es la atleta que le dio la primera aprecia al equipo michoacano en el campeonato centroamericano y del caribe de atletismo mayor que concluyó este domingo en Morelia la moreliana obtuvo plata en la especialidad de 10 mil metros planos femenil una prueba en la que México hizo el 1-2 el primer lugar fue para la mexicana Katia García con un registro de 35 minutos 19 segundos y 92 centésimas en segundo sitio Daniela Alonso obtuvo una aprecia en 36 minutos 5 segundos y 94 centésimas el tercer puesto fue para Elida Hernández de Guatemala con 37 minutos 44 segundos y 35 centésimas pese a que la michoacana mostró dificultades en su desempeño en las últimas vueltas el apoyo del público la motivó a continuar hasta el final contenta con todo el público moreliano michoacano que nos apoyó entonces pues estoy sin palabras la verdad de contenta si me quedo satisfecha ya que pues la muchacha que en primer lugar de México también ella es muy fuerte Daniela Alonso dijo que las condiciones climáticas imperantes afectaron su actuación pero superó ese obstáculo vacía bastante aire en contra lo sentíamos ahí en la recta de los 100 pero pues ahora sí que pues es para todas y el clima, el clima sí está muy bien la primera competidora local de la justa centroamericana valoró su participación en su ciudad natal emocionada sin palabras la verdad estoy súper contenta agregó que aún deben definir los proyectos que emprenderá tras alcanzar la plata en este encuentro vamos a platicar con mi entrenador realmente si seguimos aquí en la pista o vamos al maratón de un total de 94 atletas de la delegación mexicana Daniela Alonso fue la primera en conquistar una presea la de plata para su estado de Michoacán con información de Fátima Paz informa Cuasar TV